El mando de dos llegan de manera eficiente a quienes más le necesitan. Las subidas de las pensiones, el ESLIC y las prestaciones por desempleo, la subida de pensiones y el salario mínimo suponen la protección de las rentas de aproximadamente 13 millones de personas. Se ha mantenido el poder adquisitivo pensionista con un incremento de un 8,5%, una unidad a la subida del 8% del ESLIC para el año, que acumula ya que la subida del 47% de la legislatura y mejorará la vida alrededor de 2 millones de personas trabajadoras. Subir el salario mínimo interprofesional de 15.120 euros anuales supone acercarnos al 60% del salario del medio del país, que es lo que exige Europa. Igualmente se han incrementado las prestaciones por desempleo, tanto contributivas como asistenciales. Este conjunto de medidas ha contribuido de forma decisiva a luchar contra la pobreza y la desigualdad social y ha reducido la brecha salarial de género. El empleo objetivo sindical. La reforma laboral acordada a finales del 2021 está contribuyendo de manera palpable a la mejora de los derechos de las personas trabajadoras, tanto a la creación de empleo como a la transformación del abusivo empleo temporal de contratación. Se mejora el empleo de las personas más afectadas por la precariedad, como son los jóvenes y las mujeres. La reforma laboral está dando flutos, pero para que nadie se la salte hay que aumentar de forma importante la plantilla de inspección del trabajo, para que puedan realizar el trabajo correctamente. Igualmente, es preciso reforzar los servicios públicos de empleo, dotando a las demás plantillas para que puedan ser atendidas todas las personas. Transición clínica y sostenible de las empresas. La creación de empleo ha de ser de calidad, no solo en la forma de contratación, que es nuestra lucha diaria, sino en el tipo de economía que produce ese empleo. Estamos ante un cambio climático, que nos está llevando al aumento de temperatura y a la escasez de agua. Necesitamos proteger nuestra tierra, sus recursos. Las empresas han de hacer una transición hacia una economía sostenible y que cumpla con todos los parámetros de suficiencia energética. Nuestra isla posee un cielo único, un agua excepcional y un suelo rico. Debemos protegerlo. Eso no implica que no se puedan realizar actividades económicas o crear nuevas empresas, sino que nuestra actividad económica ha de cumplir con unos parámetros que nos permitan mantener lo que tenemos, crecer y diversificar nuestra economía. El agua ha de reutilizarse, depurarse. De esa forma mantendremos nuestro recurso natural protegido y a salvo. Nuestra tierra no puede ser utilizada como un cementerio de la basura que fabricamos. Se han de poner los medios para que las distintas actividades económicas reduzcan sus residuos, tanto en su reutilización como en su reciclaje. El aire que respiramos ha de tener emisiones cero. Fomentar las energías limpias y reducir el consumo de la fósil. Hemos conseguido proyectos muy importantes en este último año, como es los derechos LGTBI+. En los trabajos, que deben proteger a todas las personas y la forma mejor de hacerlo es a través de la negociación de convenios colectivos, en el que se quede reflejada la nueva ley y se elimine el acoso y la discriminación de las personas LGTBI+. En el trabajo, el primero de mayo, para exigir mayor progreso social, además de consolidar las conquistas de la clase trabajadora, ha realizado, hemos de seguir avanzando y progresando. Queremos una semana laboral de 32 horas, sin bajar los salarios. Esto llevaría un aumento del empleo y una mejora sustancial de la conciliación de la vida familiar y laboral. Pensar que esto sería una ruina para las empresas es ponernos en principios del siglo pasado, cuando se pasó de trabajar de sol a sol a 40 horas semanales y descansar dos días y nadie se arruinó. En 2021, España firmó la Carta Social Europea, que es de obligado cumplimiento, y en ella se obliga a proteger el empleo. En nuestro país es fácil y barato despedir. Tenemos que avanzar hacia un coste del despido suficientemente disoasorio, justo y adecuado en las circunstancias sociales y de empleabilidad de las personas víctimas de estas decisiones injustas. Por todo ello, reivindicamos subir salarios a cortes con el coste de la vida. Impulsar la negociación colectiva para un reparto justo de la riqueza que permita una vida digna e impida la pobreza laboral. Negociar el precio y condiciones del despido. Fomentar la transición junto a las empresas para una economía sostenible y ecológica. Avanzar en los derechos LGTBI+, en el mundo laboral. Impulsar la formación dual. Incrementar la plantilla de los inspectores de trabajo para atacar la precariedad laboral. Defender la semana de las 32 horas sin bajar los salarios. Continuar reduciendo la brecha salarial entre hombres y mujeres. Subir salario, bajar precios, repartir beneficios. ¡Viva el primero de mayo!